Las calles que te dieron, el poder que ahora te pudre Me diste mil favores y dijiste algo más La cabeza entre las piernas y atracabas de agradarles Estabas preparado, no te dices perdón Nunca he vencerado para nadie Este es mi primera vez Nunca he vencerado para nadie Este es mi primera vez Aunque el mundo de traiciones lo montaste en sus caras Y no pensaste que tal vez volverían con ti Estas calles en un lado se perdieron en la sombra Del remordimiento que ahora te haces caer Nunca he vencerado para nadie Este es mi primera vez Nunca he vencerado para nadie Este es mi primera vez Este es mi primera vez Estas calles en un blanco se perdieron en la sombra Del remordimiento que ahora te haces caer Yo quiero que te caigas Si te caigas de rodillas Me escupan en la cara Y que sepas morir Nunca he vencerado para nadie Este es mi primera vez Nunca he vencerado para nadie Este es mi primera vez Estas calles en un blanco se perdieron en la sombra ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo nos echamos de menos? Hola, es Ángel, Álvaro, Tita, El Pancho Los tres aquí en Hora 25 Comenzando nuestra temporada 2024 Tocando la primera vez Además es la primera vez que Los tres está en Hora 25 Yo soy Blanca Levín Y vamos a seguir escuchando a los tres Y conversando con ellos también Se viene un primer capítulo muy espectacular Vamos a tener a nuestros columnistas de literatura Sergio Parra y de música Gonzalo Planet Que también van a ser parte de este programa especial De Los tres en Hora 25 La Hora que no existe Donde todo puede pasar Con los tres son más de tres Treinta años de música Y si hay alguien que sabe de todo lo que se ha dicho Escrito sobre la banda Es justamente nuestro espléndido columnista de música Gonzalo Planet Bienvenido a una nueva temporada de Hora 25 La séptima ya segunda en la que estamos juntos Muchísimas gracias Blanca Un placer como siempre Cuéntame, tú vienes a hablar de Los tres De distintas áreas, de distintas aristas de Los tres Distintas aristas de Los tres Pero específicamente centradas en su aporte a la música chilena Como la tradición folclórica chilena Se queda inmersa en la propuesta artística de Los tres Esto es algo que tiene Es un proceso de larga data Y es algo además de lo que no se ha hablado tanto No se ha hablado tanto porque bueno Todos los que hemos escuchado Los tres por mucho tiempo Sabemos que la música folclórica Es un elemento importante en su música Pero como llegó digamos a Los tres Siendo una banda especialista en rockabilly principalmente Es todo lo que vamos a estar dilucidando en esta columna Comentando distintos hitos Pero hay un hito particularmente mayor Un hito que tiene nombre y apellido Y que es Roberto Parra Sandoval La gran influencia particularmente de Álvaro Enríquez Quien tuvo la ocasión de conocerle Cuando los tres estaban instalando en Santiago A fines de los años 80 Y Álvaro llegó a tocar a la Regia Orquesta La Regia Orquesta era la banda que acompañaba Al fenómeno teatral de la Negra Esther Espérate, ¿ya había partido la Negra Esther con su Regia Orquesta Cuando llega Álvaro Enríquez o él estuvo en el origen de eso? Estuvo en el origen Y de hecho tuvo una audición con el propio Roberto Parra ¿En serio? Sí, se juntaron en la casa Nicanor ¿Ya? Y Roberto Parra agarró una guitarra y le dijo A ver, ven para acá Y se puso a tocar unos foxtrot Y Álvaro lo pudo seguir muy bien Y le dijo ya, sirve, tiene oído ¿En serio? Mira, estamos viendo imágenes del el elenco original De la Negra Esther ahí con Boris Cuercha Haciendo justamente, interpretando el rol de Don Roberto Parra Fantástico, y de repente ahí aparecen esas imágenes Álvaro con la guitarra, así muy rapidito Y lo que se generó con la Negra Esther y Álvaro Enríquez Y Roberto Parra fue, digamos, algo muy muy importante Porque de algún modo Álvaro con Roberto generaron una amistad bastante estrecha Una amistad genuina que se arrastró por muchos muchos años Era como una especie de mentor Don Roberto Parra Tenía una gran admiración Álvaro por él Y aprendió mucho, digamos, como de la vida Porque Roberto Parra tenía como una sabiduría Que venía del mundo popular, por decirlo así Era alguien que no había pasado por la universidad Por ningún estudio formal Pero, digamos, la vida La marginalidad por muchos años Los bajos fondos Lo habían convertido en una persona muy particular Y que compartía incluso nexos creativos Muy insospechados con el propio Álvaro Por ejemplo, Álvaro tenía La particularidad de ir al cementerio Anotando los epitafios ¿En serio? De las lápidas como para inspirarse Y un día se encontró a Roberto Parra haciendo lo mismo No Sí, ahí mismo en el cementerio Escribiendo lo epitafio Exactamente Entonces Qué bonita anécdota Entonces tenían, bueno, estos nexos creativos Pero también lo que sucedió ahí Fue que Álvaro, que era un conocedor del rockabilly Del primer rock and roll De Chuck Berry, King Vincent Entró a otro mundo que no estaba tan lejos Con Roberto Parra Que era como un bluesman, por así decirlo Pero de la música chilena Entonces entró a otra música A través de Roberto Que vino en el jazz huachaca finalmente El jazz huachaca Y las cuecas choras Porque bueno, todos quienes tenemos Más de 40 O más de 45 No sé A esta altura Y alcanzamos a vivir parte de la dictadura Sabemos que lo que se promovía como música folclórica en ese momento Era una parte del folclor Exacto No estaba popularizada este tipo de cueca En segmentos O sea, probablemente sí en el puerto de San Antonio Como una cosa muy popular Pero no de manera transversal Y yo creo que eso es lo que logran los tres Con este lazo que estrecha con Roberto Parra Absolutamente En los submundos Porque lo que hacía Roberto Bueno, eran las cuecas choras Cuecas que vienen de la ciudad Como dice, por ejemplo En el arrepentido No sé Cuecas carcelarias En la vida que yo he pasado Que habla que estaba bajo el puente del Mapocho Que sus mejores amigos fueron los gatos Que les ponía bicarbonato para las pulgas No sé Todas esas temáticas, digamos No eran de la cueca campesina de postal Por así decirlo Perfecto Oye, y el jazz huachaca Metámonos ahí un poco ¿Es Roberto Parra quien lo define de esa manera? Mira, es su hermano Nicanor Ah Es su hermano Nicanor Que bueno, como deben saber Roberto Parra es parte de esta estirpe increíble Que son los hermanos Parra Y su hermano Nicanor escuchándolo dijo Esto es jazz huachaca Y que tenía, digamos, algo de jazz Porque en realidad Mira, el jazz huachaca es como una mezcla de foxtrot Jazz europeo Había tango, bolero también Pero estaba muy, muy inspirado En un guitarrista belga, gitano Que hace como 100 años atrás Fue muy popular Que se llamaba Diango Reinhardt Y Diango tenía una particularidad En un accidente perdió gran parte de su mano Y quedó como con dos dedos activos Y los médicos le dijeron Bueno, usted no va a poder volver a tocar guitarra Y con esos dos dedos Al belga este Sí, al belga Logró generar como un estilo propio Como un jazz europeo, medio gitano Y eso fue una gran inspiración Medio saltimbanqui Medio saltimbanqui Y fue una gran inspiración para el tío Roberto Así que el jazz huachaca se construye de todos esos elementos Y fue central también en la formación de los tres Bueno, ¿y quién es la que viene ahí? Que es una canción que había grabado también mucho antes de Roberto Parra ¿No? Antes de los tres Claro, claro, mucho antes Hay... Bueno, Roberto Parra venía tocando desde los años 50 más o menos Pero graba en los años 60 Y ya era una canción antigua esa Ya era una canción antigua Inspirada en todo ese mundo De jazz europeo De Angus Reinhardt Generando este lenguaje Como yo te decía De los bajos fondos De la Biblia América Claro que sí Claro que sí Oye, justamente Tenemos una nota Una encuesta en la calle Que preparó nuestra periodista Sofía Oxenberg Donde la gente Cuenta Cómo los ha influenciado La música de los tres en su vida Digamos Cómo la viven Cuál es su mirada Sobre esta música Y sobre justamente El folclore que nos traen A ver, vamos a ver esa nota Activos desde 1987 Y oriundos de Concepción Tenemos el agrado de presentar La revuelta de Pancho Ángel Titae Y Álvaro Es por esto Que con 1.25 Decidimos salir a la calle A ver qué opina la gente Sobre los máximos rockeros De nuestro país ¿Cuál es su canción favorita De los tres? Por aquí La Torre de Babel Amor Violento Una de las que más he escuchado Yo creo que es Jamaica Me voy Me voy A Jamaica A la playa A mí me gustan Las cuecas que hacen los tres Las cuecas Sí, tienen una MTV Unplugged De la Rappentido Buenos covers Escúchenla Están muy buenas Déjate caer Déjate caer Déjate caer Porque es muy removedora internamente Y se siente cada palabra La sangre es amarilla Déjate caer Nunca he deseado mal a nadie Esta es mi primera vez Somos tontos No pesados Somos tontos No pesados Esa del amor violento ¿Y quién es la que viene ahí? ¿Quién es la que viene ahí? Claro, sí Es un foto viejo Antiguo De los años 50, 60 más o menos Y ellos la renovaron La modernizaron Es una banda Que vino a surgir Luego del retorno a la democracia Cuando se estaba abriendo Todo Todo Un nuevo boom cultural Se estaba permitiendo Escuchar nueva música Ellos aprendieron también De grandes músicos Como los Jaias Por ejemplo Cuando hicieron La producción Amplac Eso fue fabuloso Creo que es uno de los mejores Dicos que ellos tienen Incluyen hartos Comienzas culturales chilenas De música en general Y les gusta como indagar En distintos sonidos Folclóricos Y no solo de Chile Sino como de Latinoamérica En general Entonces tiene una gran propuesta artística Siento que su formación A lo largo de los años Permitió que hoy existieran Muchas bandas Como las que hoy existen La música chilena Tiene que estar siempre Tiene que estar presente Porque es parte De la cultura del país Así que no pueden faltar Los tres En ninguna parte Es una de las pocas bandas Chilenas Que han hecho historia En la música En realidad Por en el rock Tomar todo lo que es Por ejemplo La cueca Y la trabaja Con no sé Guitarra eléctrica Con batería Y entonces Logra como tomar Algo muy chileno Me encantan los grupos Que ocupen su música Para hacer algo contestatario La puesta en escena Los videos Las canciones poéticas también Yo creo que son De las grandes bandas de Chile Son como semidioses Yo creo Que estén de vuelta Eso es una inspiración Para muchos músicos también Que se junten Se reúnen Transmite a los jóvenes El esfuerzo Y la constancia Que se logra hacer Algo bueno con trabajo En la torre de papel Vivían 50 cigarros Vivían amontonados De hecho todos de papel De atracción De Gabriel Son una banda Muy querida por la gente Los tres Es muy bonito Como la gente se manifiesta Con los tres Muchos hacen referencia Al folclor Y es algo que No habría sucedido Sin la influencia De Roberto Parra Yo te voy a mostrar aquí Esta réplica De un folleto Bien humilde Como se publicó Por primera vez Las décimas De la negra Esther Creo que yo lo tuve también Y bueno Sin este folleto Andrés Pérez No habría montado La obra de teatro Estuvo inédito Un buen tiempo Y lo interesante Con los tres Es que ellos No solamente Digamos Mezclaron el folclor chileno Con la música rock Sino que Lograron generar Un impacto cultural Exacto Y en la encuesta De la calle Varias personas Mencionaban El tema del MTV Unplugged Que fue tan importante En la historia de la banda ¿Por qué? Bueno justamente iba a eso Porque bueno Yo creo que primero Por muchas razones Era la primera banda chilena Que hacía un Unplugged Entonces había mucha expectación De un grupo chileno Que estaba en MTV En Miami Y por este golpe de gracia Muy importante Que fue incluir El segmento final Que tenían las cuecas Y Foxtrot De Roberto Parra De hecho la idea inicial Era llevar a Don Roberto A Miami Eso era lo que quería Y aparte que fue Realmente desenchufado Porque casi todos Metían alguna cosa eléctrica Ahí entre medio Y este fue Unplugged Unplugged Es cierto No mucha gente Se da cuenta de eso Hay muchos Unplugged Que están electrificados Pero este Los tres fueron muy rigurosos Están No hay ningún instrumento Enchufado Están las guitarras Con micrófonos No hay ningún cable De verdad Y eso lo hace bastante único Y muy poco comparable Creo que el de Paul McCartney Es el único Unplugged Que es así Realmente desenchufado O sea Paul McCartney Y los tres Cachate Y además los tres Instalan la cueca En Miami O sea yo creo que Es la primera vez Que se escuchó cueca Fuera de Chile En ese momento Y más encima Cueca chora Y el impacto Que generó acá Bueno tú te acordarás O sea todo el mundo Cantaba sobre todo La sección de cuecas Y Foxtrot Sonaban en todos lados Y generó cosas Muy inéditas Para ese momento Como que la gente joven Llegaba al mundo rock Y pop Bailara cuecas En las discotecas Por ejemplo Esa era una cosa Que no sucedía Y que tuvo un efecto Muy concreto En el siguiente movimiento De los tres Que fue la Jane Fonda Si antes que pasemos A la Jane Fonda ¿Es el disco MTV Amplugged El más vendido de los tres? Es definitivamente Si el más vendido de los tres Uno de los más vendidos De la década de los 90 En Chile incluso El más vendido Por la extinta cadena Feria del disco En su más de medio siglo De historia El definitivo Superventas de los tres Buenísimo Ya y la Jane Fonda Entonces Bueno la Jane Fonda Fue el siguiente paso Porque bueno Estaba la gente joven Bailando cueca En discotecas Y bueno Alguna vez Roberto Parra Le dijo a Álvaro Enríquez Oye ¿Por qué no armamos una fonda? ¿Nos vamos mitimotas? Nunca se hizo eso Pero fue la inspiración Para que Álvaro tuviera la idea De montarla ya en Fonda Y que ahora Ya es una institución Y sigue existiendo Y sigue existiendo Sigue existiendo De manera prácticamente Ininterrumpida Por casi tres décadas A estas alturas Y bueno Generó algo muy único Como todo ese mundo De Roberto Parra Los viejos En ese momento Que tenían como Setenta y tantos años Que acompañaban a Roberto Tocaron con los tres No sé Pepe Fuentes Rabanito Pollito González Que era un pianista Todo gente mayor Que no tenía ningún acceso A tocar para gente joven Claro Y los tres además Hacían un concierto completo En la Jane Fonda Hacían un concierto completo Invitaban a otro artista Estaba la sonora de Tommy Ray Y bueno Muchísimos, muchísimos artistas Han pasado por la Jane Fonda Tengo unas poleras De la Jane Fonda Que parece que me mandaste Tuve regalos Las uso pijamas Son grandes Son lindas Pero son grandes Para dormir también Oye hasta en pandemia Hubo Jane Fonda Porque yo tengo incluso Una mascarilla de la Jane Fonda Claro, claro Y se grabó aquí En los estudios de televisión nacional En pandemia Se transmitió en línea Estuvo muy buena Con los Jaiva María Esther Zamora Buddy Richard Bueno María Esther Zamora Que va a estar ahora también En los conciertos Del Movistar Arena Con Torito Alfaro Teloneando a los tres Gonzalo Y hablando de otros artistas Tenemos una nota También preparada Por nuestro flamante Periodista Tomislav Tomich Con músicos chilenos Que hablan Sobre la influencia de los tres Muy bien Bueno, veníamos del retorno A la democracia En un momento En que no se sabía muy bien Cómo iba a ser finalmente La expresión artística Y los tres irrumpen De una manera Tan elegante Tan sofisticada Con un sonido distinto Creo que lograron Dar con un público Muy transversal Y eso es esencial En la cara de un artista Siento que Todo el aporte Que ellos hicieron Con traer El folclor A las nuevas generaciones A mediados de los 90 Un encuentro fantástica Una música que estaba Totalmente Pensada Y relegada A las fiestas patrias Por ellos Marcó A toda una generación Identificó A toda una generación La música de ellos Tiene mucha identidad nacional Es muy identitaria Nos reconocemos Hay como chilenos Dentro de esa música Y eso no es fácil Somos latinos ¿Cierto? Producir esa sensación Desde el rock Que es un idioma Distinto Digamos No es fácil Y desde ahí Como que abrir un espacio Que sentíamos propio Y además Todo esto Envuelto en una calidad musical Muy valorable También Es un gran aporte El que ha hecho Estamos muy contentos Con Flores Alegría De ser una de las bandas teloneras Sin duda Los tres Son una de las bandas Más importantes De nuestro país Porque es un símbolo De la excelencia musical Sus canciones Abarcan un montón De paletas De colores Que sin duda A todos nos tiñe Un poquito Yo creo que fue crucial El hecho de que hayan tocado Cueca En el Aplac Ayer en Miami Eso fue como importante La musicalidad Las temáticas De las letras Es como todo muy elevado Lograron hacer buenas canciones Y esas canciones Se transformaron finalmente En himnos populares Muy chica Los fui a ver Bueno, yo soy Tarika Los fui a ver al estadio Carlos Ditborn Recuerdo haber escuchado Todos los grandes hitazos Y haber conectado Profundamente Siendo muy niña Con ellos Cuando me preguntan Por los tres Yo pienso En los ilegales Los ilegales Fue la banda Que formaba Álvaro Enríquez Y Yogi Alvarado Después que fue El fundador De emociones clandestinas En el año 1984 Cuando fuimos Por primera vez Los prisioneros A tocar a Concepción Tocamos con los ilegales Banda que conformaban ellos Tocamos en el aula magna Por una entrada 120 pesos Recuerdo haber hecho Una gira y prensura Con el Ángel Parra Hasta todo el día Río Naván Para un concierto Y nada Por conocerlo Para mí Yo los miraba hacia arriba Obviamente Aunque no teníamos Tanta diferenciada Pero igual era Como más chica Creo que fue el año 2000 Cuando pararon de tocar Por un tiempo Y ahí invitaron A participar en eso Fue un recital Muy entretenido Y en el Teatro Oriente Uno de los invitados Fue el Bruno Mi hijo Que en ese tiempo Tenía como 12 años Tocando un bongó Me acuerdo muy bien De cuando era muy chico Sí, en los 90 Cuando vi La primera vez que vi El disco del Amplac Es un físico Que lo tenía mi papá Ahí fue la primera vez Que los conocí Agradecimiento nomás Por todo lo que A todo lo que han significado Ellos A esta altura ya Es patrimonial Lo que ellos han hecho ¿Cierto? Pienso que su aporte Fue súper importante Así que Me saco el sombrero Por ese trabajo Quisieron en ese momento Y desde acá Les mando un saludo Y todo mi respeto Es a ustedes Mucha suerte Los voy a ir a ver El Movistar El 28 de abril Así que nos agradecemos Por la música Más que nada eso Feliz de poder verlos De nuevo juntos Por separados Son geniales Pero juntos son Lo máximo Así que a seguir Agradecerles Habernos elegidos Haber confiado en nosotros Que somos una banda Digamos reciente Una banda chica Estamos preparando Un show muy bacán Para poder acompañarlos El 27 de abril El 27 y el primero Me siento Sobrecogida Y profundamente emocionada Con todo lo que está pasando Y espero que Esta revuelta Sea inolvidable Para ustedes Así como Lo va a ser Para todos nosotros Y para quienes También los vean en vivo Un abrazo Muy grande Ahí estaban Grandes artistas De la escena local Reconociendo El enorme Aporte de los tres Y también Aparecía Flores Alegría Que es uno de los tantos Teloneros que Anunciaron la semana pasada Los tres En sus fechas En Santiago En Concepción Va a estar Ineino Además de Torito Alfaro Torito Alfaro Telonera Todas las fechas de los tres Es un gran cuequero Pero además En Santiago Va a estar Flores Alegría En dos fechas Perrosky en una Y miles de aves en otra Gonzalo Vamos con tu recomendación Recomendación Bueno ¿Lo dije bien todo? Sí Ah ya Muy bien Excelente Bueno no podía ser distinto No sé si conocen este disco Vale Callama Por supuesto que lo conozco De Café Tacuba Ajá Bueno es el único disco De Café Tacuba Dedicado a versiones Para otro artista Para uno en particular Apareció hace Casi 20 años Atrás Y bueno Tiene Es un mini disco Tiene algunas versiones Muy únicas De déjate caer Olor a gas Amor violento Tírate Tiene una foto Que reproduce Imita Otra imagen De Fome De esa época Y bueno Y el título tiene Es bastante particular Hubo una época No sé si te acuerdas Que Café Tacuba Venía mucho 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 a Chile Sí claro que lo recuerdo Y alguien en la calle Una vez le gritó Café Tacuba Vale Callampa Y decidieron titular Así el disco ¿Qué es esto? ¿Qué significa Vale Callampa? Y cuando se enteraron Dijeron Bueno este es el mejor título Para un homenaje A los tres Que apareció Justo cuando los tres Hicieron su primera pausa Más o menos El año 2000 Por el año 2000 Y además Es el único tributo Que se le ha hecho a los tres De un artista propiamente tal Sí Es el único disco dedicado ¿De un artista? Porque hay alguno De varios artistas De varios artistas No entiendo que no No viste Es el único tributo Que se le ha hecho Porque los prisioneros Tienen no sé Dos por ahí ¿no? Sí Sí Ya De los tres no se ha hecho Así que ojo O sea Bueno Quizás la revuelta Puede arrastrar algo así Sí Y bueno Déjate caer Es parte del repertorio fijo De Café Tacuba De hecho yo estuve En el festival Rec En Conce A fines de octubre Y vi el show De Café Tacuba Y siguen haciendo La coreografía De Déjate caer Es una versión muy distinta Y estábamos viendo imágenes Hace un momento De unas 65.000 personas Que vieron a Café Tacuba Hace algunos años Para sus 30 años Con Álvaro Enríquez Con Titade Tocando su particular versión De Déjate caer Increíble Gonzalo Como siempre Una columna redonda Llena de información Que no teníamos datos Muchas gracias Nos vemos durante Esta temporada Están a De Hora 25 Un placer Muchas gracias Y ustedes No se vayan Porque a la vuelta De esta pequeña pausa Vamos a estar conversando Aquí en el estudio Con ellos Los revueltos Con Álvaro Titae Pancho Y Ángel Aquí en el estudio De La Hora que Existe Donde todo puede pasar No se vayan Existen en Chile Bandas que se han convertido En una pieza clave De nuestra música popular Ganando también Reconocimiento continental Pero no son muchas Las agrupaciones Que han logrado Inventar un sonido Propiamente chileno Gracias a la fusión De su música Su pluma Las letras Y las temáticas En este exclusivo podio No son tantas Las bandas Que se pueden mencionar Podríamos hablar De Los Jaivas Congreso Y por supuesto Los tres Quienes se han convertido En la banda sonora De toda una generación Y que hoy Están de vuelta Después de 23 años Con sus cuatro Miembros originales Siendo el estadio Esterroa De la ciudad de Concepción El hito número uno De esta revuelta Destinada audiencia Con nosotros Está Álvaro Pancho Titae Y Ángel Aquí en el estudio De Hora 25 Con ustedes Los tres ¿Cómo están? Muy bien Gracias ¿Bien? Qué linda presentación Ah, qué bueno Qué bueno que les gustó La hicimos con mucho cariño Sí Está súper Nos preparamos Para esto Mucho tiempo Oye, ¿qué es lo bueno De rejuntarse? ¿Qué es lo mejor De reencontrarse En esta revuelta O podríamos llamarlo Más bien un Remember? Revuelta es mejor Revuelta es mejor Revuelta es mejor Pero es bueno el remember Uno como que de repente Tiene Vuelve con la ex Puede tener una buena experiencia Tiene sus Pero revuelta es mejor Y aunque sea con la ex Revuelta es mejor Sí Es verdad Es verdad Oye, bueno Ustedes bautizaron Esta gira O este reencuentro Como la revuelta Y a mí me gustaría saber ¿Por qué eligieron ese nombre? ¿Puede partir? Se me ocurrió a mí Porque era como Somos nosotros también Revoltosos Tenía que ver con rock and roll Además hay una nota musical También en el nombre Revuelta Podría ser mi vuelta Favuelta Entonces Lo encontré Que pegaba muy bien Con lo que estamos haciendo ahora Perfecto ¿Y a ustedes Les pareció que el nombre Estaba perfecto? Titae Muy bien Muy bien Usualmente cuando Álvaro El primero que habla siempre Ya, vamos a ver Todas las preguntas Sí, estoy Primero Álvaro Después Ya, perfecto Era un buen nombre Tiró revuelta Y todos quedaron así Es como las canciones Que hace el Álvaro también Que dejan a las personas Como A ver, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No, pero no dijo eso Y eso es lo bonito Que tenga una doble Tercera Cuadruple Interpretación ¿Cierto? Bueno, claro que sí Entretenido Bueno, el último concierto Que ustedes hicieron Los Cuatro Juntos Fue Eran las Café de las Artes ¿Cierto? Sí A mí me tocó transmitir Ese concierto Para una radio amiga En la que yo trabajaba Así que estuve presente En ese momento ¿Cómo se ven ustedes En esta revuelta? ¿Se ven, por ejemplo Cumpliendo 55, 60 años De trayectoria Como bandas como No sé, Congreso Los Jaivas ¿Les gustaría algo así? La cara Ya está ocurriendo Pancho, ¿te gustaría algo así? Es que ya está ocurriendo O sea, yo tengo 57 Yo creo que tenía 56 Pero me recordaron por ahí Que no Tenía 57 Pero esa es tu edad Yo hablo como de La edad de la banda La edad de la banda Sí, pero Es como un momento De celebrar Este reencuentro De Y de retomar esta discografía Que nos nutre Y nos alegra Porque del momento Que nos ponemos a tocar Se da la química Todas esas cosas Que suenan medias clichés Pero que No se transforman Más que en celebraciones Espontáneas De Tocar música Y de Mirarnos las caras Y de Pasarlo bien En el sentido del humor Y la interpretación Sin Dejar de lado Que hay un rigor Bien potente En términos de interpretación De que las notas Nunca sobren Y que Las canciones requieren eso Y siempre lo requirieron Buenísimo Y A ver Esta es una película Una película Una pregunta Esto es una película Esto es una película Estamos en una película Nosotros somos una película Sí Bueno Hablando un poco Como de la discografía De los tres Y esta pregunta Es para los cuatro Así que los cuatro Aquí están invitados A contestar ¿Cuál? Bueno Puede partir a Álvaro Claro Mira ahí está Álvaro Ya está respondiendo Ya está respondiendo Pero no he hecho la pregunta Todavía No La pregunta es como Del catálogo De los tres De todas Ay mira que lindas Estas imágenes Están moviendo Los tres Muy jóvenes Luis Miguel Luis Miguel Oye ¿Cuál es la canción? Si tuvieras que elegir una canción La que más te gusta tocar O La que más te mueve la fibra Quizás al escucharla Y esta pregunta es para todos La que más les gusta tocar Y la que más les conmueve también Y para los fanáticos Yo creo que La Feria Verdadera Ahora Último Lo he disfrutado mucho Como composición Como que la he Ido Entendiendo Tiene unos recovecos En la composición Que son diferentes A todos los anteriores Que se han hecho con los tres Y donde toco el lapsteel También que me encanta La mezcla de guitarra Y después pasarme Al lapsteel Me tengo harto Me gusta Hermoso Roberto Mira yo creo que Déjate caer Es un clásico Y Y tiene algo Tengo un aire Ese tema Que es una cosa Que Como empieza La parte instrumental Toda esa parte Es bien especial Ese tema Y tocarlo aquí Con los cabros Mucho mejor Buenísimo Pancho Difícil Mira Yo estoy de fiesta acá Porque no toco con ellos Hace 23 años Entonces cada vez Que toco un tema Es una experiencia Súper Es bien importante Porque 23 años Especialmente con Álvaro Y Titae Que no nos veíamos Entonces cada vez Que toco Es como Emocionante Es emocionante Agradecido De la invitación Y agradecido De que Me suavicé Y dije Ok vamos a tocar No O sea Todo eso pasa Entonces Eligir un tema Para mí ahora Todo el repertorio Que estamos tocando Es una experiencia Tocarlo con los muchachos Es súper Muy potente Buenísimo Y bueno Me imagino que las tres canciones Que ustedes acaban de mencionar Están en el set list De estos conciertos De la revuelta No se sabe eso Ay pero como No se sabe Hay sorpresas Y cuando ustedes eligen Las canciones para tocar En vivo Toman en cuenta también Las preferencias de los fans Por ejemplo Lo que les dicen A través de no sé Redes sociales O que se yo No porque no es ni una mala Entonces como que La gente dice cosas Y es bonito que hablen De eso Pero nos damos cuenta Que les gustan las canciones En sí Todas Y son todas Como medio hits Es que Un cancionero popular Importante Importante Son muchas Entonces Lo bonito es que Tenemos mucho De donde tomar De todas las influencias Hay unos segmentos Más rockabili Hay unas cosas Más psicodélicas Están los chilenos Claro Debe ser difícil Elegir entonces Más que elegir No tanto Porque en realidad Son las canciones Que Como te dijera Que son más naturales Para nosotros también Porque rock and roll Es como súper natural Para nosotros cuatro Eso Mira Oye Antes de seguir Con esta conversación Tan amena Voy a decir Cuáles son las fechas Que ustedes tienen A continuación O no A mí me dijeron Roberto Que tú eras muy bueno Para recordar las fechas No sé qué te dijo eso Porque yo estaba muy equivocado Pero el seis El seis Es la vuelta Con todo El primer recital En la ciudad natal Que marca Que nos va a marcar Claro En nuestra ciudad En Concepción En ese estadio Que siempre soñamos Tocar en ese estadio Con el estadio lleno Y va a ser el 6 de abril Y eso va a estar increíble ¿Y luego? Están todos invitados ¿Y luego? Vayan muchachos Y después seguimos En el Movistar Arena Que son las fechas Son, Ángel No quisiera Yo me la sé 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 El 1 de abril Y el 1 de mayo Entonces en el Movistar Arena En la ciudad de Santiago Pero ojo Tienen después también agendadas El 1 de junio En el estadio Zócol de Antofagasta Sí ¿Sabían? Sí Algo no sé Ah qué bueno Que les contaron Y el 8 de junio En Puerto Montt Arena Van a seguir agendando fechas Me imagino Según cómo Vaya avanzada Queremos llevar a la provincia También esta Esta junta Esta revuelta Y claro Se vienen varias cosas más Buenísimo Sí ¿Y cuál creen ustedes Que es el principal desafío Que ha sido para ustedes Montar esta gira? Álvaro Yo encuentro que ha sido Todo bastante fluido En realidad No ha habido ninguna dificultad Las cosas cuando no estamos de acuerdo Las conversamos O sea Ha sido súper fluido Muy muy bueno Muy agradable también Estar así tocando Bueno Es impresionante Del tiempo que llevamos Tratando de juntarnos Y han pasado como Cinco meses de ensayos Son Calitas de ensayo Entonces son muchos momentos De trabajo En que Pasan cosas Muy bonitas Y emocionantes En cada interpretación De cada canción Recuerdos Las tallas Es bien especial Bonito Qué bueno Lo que decía Pancho Sí Pues como volver a encontrarse Volver a tocar juega Ponte tú Yo los punteos del tío Roberto Los tuve que O sea Siempre lo hago Trabajo en mi casa Con YouTube Me trato de estudiar Y decir Oye Ponte al día Porque Y ahora está como volviendo Ya más natural Alto No lo tenía Tan Pero ya está incorporado Está incorporado Sí Oye Vamos a hablar un poquito Ahora de la actualidad De los tres Y del futuro también Ustedes la semana pasada Anunciaron cuáles van a ser Los teloneros De su espectáculo Digamos Por lo menos en Santiago Y en Concepción Va a estar Perroski Teloneándolos en una fecha Flores Alegría Torito Alfaro Va a estar en todas las fechas Miles de aves también Y Neino Que es una banda local De Concepción Y también María Esther Zamora Que va a estar invitada Con Torito Alfaro Ah buenísimo Haciendo cueca Para coronar Ahí para calentar Los autores del Movistar Arena Y ella también va a ir a Concepción Con Torito No Ella va solamente acá en Santiago Las cuatro fechas de Santiago Perfecto ¿Por qué ustedes eligen A estos artistas? Me gustaría saber A los cuequeros dices tú A todos A todos los teloneros Porque nos gustan Los gustan Claro O sea digamos Elegimos como Lo que más nos agrada Y nos ponemos de acuerdo Y listo ¿Y tiene que ver con la música Que están escuchando Ustedes hoy día por ejemplo? No necesariamente Por lo menos Cuando nos mandamos Los links de Spotify O sea Flora Alegría Me impactó de una Así dije Guau Suena increíble Buen guitarrazo Buena voz Se entiende todo Las letras son Está todo pasando Ay pero que bueno De una Pero cosas así no Así que vamos por la lista Y chequeando Y en general Ustedes cuando escuchan música En sus casas Ya como en la privada ¿Escuchan lo mismo De siempre? Básicamente ¿Escuchan bandas nuevas? Internacionales Se van renovando ¿Cómo les llega Música nueva? Eso me gustaría saber Yo llego hasta como En el 82 Más o menos Y ahí no pasa Post-punk Listo Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Claro No sé No sé Yo escucho Bueno Don Roy Siempre Todos los días Escucho también Estoy escuchando Mucho Howling Wolf También Y estoy escuchando The Last Como siempre Y el disco Del momento Es Revolver Revolver Discaso Pero es como el disco Del momento Permanente Yo escucho de atrás Para adelante Para atrás Y tú Ángel Yo escucho de todo Realmente Folklor A mi papá Me paso por la violeta Trato de entender Los rasgueos de la violeta Después me paso Al Don Robert Después estoy con el rock and roll Cuando veo en Youtube De repente agarro Unos buggy buggy Como del año 20 Qué bonito Y también escucho Cosas que mi hija De repente me transmiten Como Wayless Blood O como Black Pumas O cosas que me sorprenden Más actuales Pero tampoco Escucho tanta música Generalmente Ahora último Estaba escuchando a los tres Eso Bueno es que también Cuando uno escucha la música Para atrás Que ha venido escuchando siempre Siempre hay cosas nuevas Que uno va descubriendo Sí Sí Por supuesto ¿Tú qué escuchas Pancho? Yo depende De lo que esté haciendo Con mi señora En el día Oiga Claro Hay una variedad Tenemos jazz Tenemos rock and roll Hip hop Tienen como horas del día Por ejemplo Música para desayunar Exactamente En mi casa cuando chica Por ejemplo Escuchábamos Cat Stevens En los desayunos Sí Claro El domingo Depende El sábado y domingo Y yo que a Cristina Buenísimo Hay un elemento extraño Que es el famoso algoritmo Que nos persigue en todos lados Que está ahí en Youtube En todos lados Entonces de repente aparece esto Ah que lindo Y después aparece Carpenters Y después de Carpenters Se junta con otra cosa más Y en Spotify En Spotify pasa lo mismo El dictador Algoritmo El dictador Tal cual Sí Parece el dictador Por eso me gustan los vinilos Tengo una colección de vinilos Y nos entretenemos en eso Porque ponía el vinilo Y como que está ahí en el café Y tenés que ir a dar vuelta El vinilo Para escucharlo entero Es bonito ese fiesto Lo único que hay es escuchar La obra entera Por ahí A mí también me gusta eso Es verdad Ustedes como banda Son responsables De poner en valor La cueca chilena ¿No es cierto? Gracias al rescate que hicieron De la obra musical De Roberto Parra Que justamente Lo mencionaron ustedes En estas respuestas También han hecho Rock and roll Foxtrot, blues Han coqueteado con el jazz Y el sonido De la nueva ola también Y yo creo Que a sus seguidores Les gustaría saber ¿Qué va a ser lo nuevo En lo que viene Para adelante de los tres? ¿Por dónde irá? Ese sonido nuevo De los tres ¿Por dónde irá? Bueno, tiene que ver Con folclor yo creo Y hay canciones nuevas Así que vamos a Trabajarlas Y ahí Seremos muy felices ¿Pero siempre ligado A la cueca O quizás otros No, no, de todo De todo Ah, interesante Interesante Porque no sé Si han explorado Tanto otros sonidos Folclóricos ¿Y folclor chileno O latinoamericano? Folclor chileno Ya Sí Fundamentalmente Folclor chileno urbano Y se note Que somos de acá Como cuando tocamos El Ola Palusa Yo le decía Hasta que se nota Que estamos en Chile Porque vamos a tocar Una cueca Exacto Bueno, eso lo hicieron También en el MTV Amplac Que fue bien impresionante O sea, llevaron la cueca A toda Latinoamérica Y fue como Y en México También defendíamos El escenario con cueca Y también la gente Y era como Este ritmo Algo tiene de acá Pero no Y eso siempre se hizo Siempre se tocó Y en Argentina Y donde estuviéramos Cueca Así que Sí Bueno, la chilenidad Llegó al extranjero Además también Con el disco tributo Que el único disco tributo De los tres Que se ha hecho Que lo hizo Café Tacuba Además Con el título Vale Callampa O sea, yo creo que ahí ya La chilenidad llegó Pero a un extremo Al imperio norte Así de una Oye, yo quiero agradecerles Que hayan venido hasta aquí Al estudio de La Hora 25 Los vamos a tener tocando Después ¿Cuál es mi cámara? Esa es mi cámara ¿No? Nada allá Nada allá Los vamos a tener tocando También en un rato más Acá en el programa Pero Vamos a ir ahora Con nuestro columnista De literatura Que nos trae Un especial De los tres Justamente Aquí en la Hora 25 El gran Sergio Parra Mucha suerte a ustedes Gracias Mucha suerte En la gira completa Que es todo lo que se viene Los queremos mucho De verdad Gracias Igualmente Larga día a los tres Seguimos Hora 25 Augusto Góngora Hola Hola Mi nombre es Sergio Parra Y esta es la columna De esta semana Estamos en la plaza Caupolicán En la cima Del cerro Santa Lucía Fin del año 88 Aquí se realizaron Las funciones De la nera Esther Luego De haber estado En Puente Alto Por algunas semanas Dentro del grupo De música Que integraba La compañía de teatro Estaba un cantante Y músico Llamado Álvaro Enríquez Cuando por primer Esos son los grupos Más importantes De las últimas décadas En Chile Sus letras Escritas por Álvaro Enríquez En su mayoría Lograron captar Una sensibilidad De una juventud Que venía saliendo De una dictadura Y entrando Y entrando Una transición Los tres De alguna forma Fueron viendo Y plasmando En las letras Lo que sería Después Un desencanto Generacional Quizás Donde mejor Queda plasmado Ese mundo Fue en un programa Realizado En el año 95 En el programa De MTV Desenchufado Desenchufado Es unas Grandes crónicas De un concierto Los tres Pocos años después Publican quizás Uno de los discos Más importantes En su carrera musical Fome Lo que hace Inteligentemente Álvaro Enríquez Es volver A la poesía Digamos No a la prosodia ¿No? A la narrativa De las letras Y haciendo Que dos palabras O dos imágenes Choquen Como dos placas ¿No? Produciendo un efecto Auditivo ¿No? Y visual De real importancia Yo creo que En el con Enrique Es un talento Para generar Esos cruces Y esas Mixturas ¿No? En sus letras Fome Todo el mundo sabe Que las letras Reflejan una Etapa De todos Y del Álvaro En particular Bastante difícil De cosas Las temáticas Del disco Son densas Son medias para abajo Y es porque Realmente están pasando Cosas difíciles En su vida personal Y en las nuestras También Antes mi cabeza Era un melón Podrido Antes de tiempo Fuera de estación Ahora soy un lastre De profesión Duermo en un catre Sin protección Como antes Como antes Más que antes Como ayer Yo creo que ahí Donde radica la fuerza En la composición En la composición De Álvaro Enrique Que es como una parabólica Que va sintiendo Los síntomas De la sociedad Y los cambios Por eso va a ser muy bueno Ver a los tres En el escenario Volver A juntarse Con todo Su fan Digamos Toda la gente Que de alguna forma Siente Que necesitan Tener Una música De fondo Para seguir avanzando Primera vez Para mí los tres Es como que usted Me hablara de la ley Y de los prisioneros La marcó Bailó sus temas Sí Pero la que más me encantó Torre Babel En la torre de Babel Vivían 50 cigarros Qué bueno La va a poder ver En la hora 25 Un saludo a Álvaro Enrique De una fan de aquí Del Cerro Santa Lucía Buenísimo Encantado El más pequeño era aquel Y se llamaba Quisiera recomendarles Tres libros Más De los tres Fove Un cancionero De las letras De esa placa Desenchufado De los tres Cancionero Y un libro infantil Realmente hermoso La torre de Babel Acá podrán encontrar Las letras Para guitarrear Cantar Y por qué no Llevarlos al concierto Y poder con ellos Acompañarlos En esta vuelta Que no tengo la menor duda Que será extraordinaria Para un gran grupo Para un gran grupo Los tres Gran columna Como siempre La de nuestro panelista De literatura Sergio Parra Que por segunda temporada Nos acompaña En este hora 25 Y muy buena recomendación La suya también La de asistir A los conciertos De los tres Con los cancioneros Para cantar A todo pulmón Aprovechamos de mandarle Un saludo a Elizabeth Una funcionaria Del aseo De la Municipalidad De Santiago Que justamente Se encontraba En el Cerro Santa Lucía Cuando estaba ahí Sergio Parra Vamos a aprovechar De repasar Las fechas De los conciertos De esta revuelta ¿Qué les parece? 6 de abril En el Estadio Esterroa De Concepción Concierto Que va a ser transmitido Por Televisión Nacional Esa misma noche ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Para todas las personas Que no están en Concepción 27, 28, 30 de abril Y primero de mayo En la ciudad de Santiago En el Movistar Arena Primero de junio En el Estadio Zócol de Antofagasta Y ocho de junio En la ciudad de Puerto Montt En el Puerto Montt Arena Esperamos que la revuelta Se convierta en una gran gira Y que vayan agendando Nuevas fechas En otras ciudades de Chile Así es que En ese entonces Te vamos a mantener Muy informado A través de nuestra cartelera nacional Aquí en Hora 25 Y no te vayas Hacemos la última pausa Del programa Y a la vuelta Aquí Tocando en vivo nuevamente Los tres En Hora 25 Ha llegado un momento Muy esperado Por todos ustedes Porque llega Nuestra cartelera nacional Que ustedes van a escanear Este código QR Que está apareciendo En este momento En pantalla Sí, ahí apareció Y los va a llevar Directo a la cartelera Que ojo viene Para estos días En Concepción Con un encuentro De bandas emergentes Como no En Concepción Un encuentro franco-chileno De bandas emergentes También en Valparaíso En el Cerro Cárcel Va a haber un encuentro De circo y dramaturgia Que va a estar muy interesante Y también En la ciudad de Temuco Va a haber un festival de jazz En la Universidad Católica De Temuco Así es que Código QR Vayan a la cartelera Y ahora Llegó el momento De encontrarnos nuevamente Con la música De los tres Panchotitae Álvaro Ángel La revuelta Y van a tocar ¿Qué canción? Gato por Liebre Ángel ¿Por qué eligieron esta canción? Porque Gato por Liebre Representa un blues Y hacer un blues En español Es todo un desafío Creo que el Álvaro La chuntó Y las dos guitarras Se encuentran Muy afiladas Y chocan Y chocan Vamos a ver entonces Ese choque Veamos ese choque Y guitarras En la hora que no hiciste Donde todo puede pasar Y las dos guitarras Y las dos guitarras Y las dos guitarras Se encuentran Se encuentran Una hazaña Difícil tragar Y las dos guitarras Y las dos guitarras Música 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 Música